Ah... Bueno, dale un abrazo. Gracias. No, no, para más no me gusta porque parece que son friendzone. Abrazala. Mirá, abrazala como que la querés. No, para abrazama, sí. No, ahí está bien. ¡Ahí está bien! ¡Me encanta! ¡Se ha formado una pareja! ¡Abrazala! ¡Se formó una pareja! ¡Efra encontró el amor! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Te felicito. La verdad que conquistando a Efra sale muy bien. Me encanta. Levantate. Dice como nombre. Igual, o sea...